bueno qué tal cómo les va estamos acá una nueva en un nuevo episodio de análisis de gran hermano y en este caso me pareció interesante abordar un tema que es un tema tabú al menos en el gran hermano de argentina del cual se habla muy poco o solamente está en forma tangencial y es el siguiente no sé si alguna vez se pusieron a pensar que en 20 años que se realiza este programa en argentina solamente dos mujeres ganaron el juego que fueron viviana colmenaro y mariana mirra qué es lo que pasa porque no ganan más los juegos las mujeres porque todos los juegos logran los hombres de una manera hegemónica de una manera aplastante uno podría decir bueno lo mejor es lo que pasa en todas partes del mundo bueno yo no tengo los datos de todas partes del mundo pero si tengo por ejemplo los datos de españa que dentro de todo es un país que tiene una semejanza con el nuestro y ahí vemos un panorama totalmente diferente ahí justo van 18 juegos y de esos 18 juegos nueve fueron ganados por mujeres y nueve juegos fueron ganados por hombres es decir exactamente el 50% para cada lado qué es lo que pasa en la argentina vamos a buscar unos muy pocos datos sociológicos por suerte tenemos un estudio que hizo la consultoría research justamente en las primeras dos semanas en que va a este gran hermano 2022 y que de alguna manera podemos tomarlo como como este como una prueba de lo que puede haber sido en gran en otros gran hermano y ahí nos damos cuenta de una cosa en primer lugar algo nos llama la atención las mujeres no ganan el juego pero la mayoría de la audiencia son mujeres el 66 por ciento de la audiencia de gran hermano argentina son mujeres mujeres que tienen este mayoritariamente más de 50 años aunque también hay un segmento un poco menor de mujeres entre 20 y 49 años los varones por lo tanto solamente que ven en el programa son un 34 por ciento es decir que no tienen ninguna capacidad de decisión en el resultado por lo menos en términos cuantitativos después habría que ver lo cualitativo que todo el mundo puede votar más de una vez pero bueno vamos a hacerlo simple porque la primera aproximación al problema o el tema digamos ¿qué es lo que podríamos tomar también como dato? bueno podríamos tomar como dato bueno estas mujeres que son el 65 por ciento de la audiencia de gran hermano ¿cómo ven gran hermano? me refiero a que ven solamente los programas que se emiten por telefe es decir la gala de nominación la gala de expulsión más el debate y algún otro programa en la semana o también acceden a este la posibilidad en este año en este caso que es la del streaming en otros casos fue un canal de cable o una alternativa siempre hubo una aplicación siempre hubo una alternativa para poderlo ver las 24 horas del día bueno la mayoría de las mujeres que ven gran hermano ven exclusivamente lo que se pasa por la televisión abierta lo que se pasa por por telefe no siguen el día a día y por lo tanto la visión que tienen del del programa la visión que tienen del juego es aquella que surge de las ediciones que realiza la producción con esto no estoy diciendo nada en contra de la producción la producción tiene que de horas y horas y horas y horas tienen que hacer un resumen y ese resumen digamos expresa más o menos ahora tenemos también las redes sociales tenemos youtube así que es muy difícil digamos este manipular esas ediciones en general la edición es lo correcto pero no deja de ser algo que tiene un recorte porque en realidad como no sabemos bien qué es lo que hace que una un colectivo de espectadores empatice más con un personaje o con un participante personaje más que con otro etcétera a veces puede ser que no sea aquello que llama más la atención a veces puede ser un detalle a veces puede ser un gesto a veces puede ser una cosa aparentemente banal puede ser una frase un pensamiento pero en general eso lo que no aparece en los editados por lo tanto tenemos este 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 panorama que me lleva a mí decir que bueno yo no quiero sacar ninguna conclusión hoy quizás en un próxima intervención quizás no quizás ustedes con su comentario pero me puedan dar sus sus opiniones esto no 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 es algo estrictamente sociológico en el sentido de la sociología como ciencia tiene un ejercicio conceptual nada más con algunos datos como para poder este abordar de una manera simple y sencilla algo que puede ser un problema o no no a lo mejor yo lo veo como un problema no un problema en el sentido de algo terrible sino en el sentido de algo que me parece interesante de poder este dilucidar pero lo que va quedando claro más o menos podríamos llegar a esta conclusión es que las mujeres votan mujeres ahí está el principal o la principal respuesta a nuestra pregunta es decir las mujeres votan mujeres para que se vayan de la casa y las mujeres votan hombres para que ganen el programa las mujeres son las dueñas del programa cuando hablamos de la audiencia y hablamos de que la audiencia es la que digamos este el gran protagonista de gran hermano estamos hablando de las mujeres y bueno a hacerse cargo espero sus comentarios adiós